¡Pasa uno! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡El feliz llegó! ¡Ya! ¡Cabencia! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vale! ¡Lista! Ahí está el trabajo de los maestros de educación física. ¡Ya! Una sincronización perfecta de los pasos. Ahí está la juventud valiente, la juventud que vale de nuestro país. La gente sana, la gente del futuro. ¡Pásalo! ¡Ya! El feliz Ebanisto Mejía, sus amanteladas. ¡Uno! 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 ¡Voy de madera! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listas! ¡Ya! Cuando ondea la bandera, la patria se levanta. Así mismo se levanta el honor, el orgullo de ser dominicano. ¡Listas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!